Hola, les damos la bienvenida a una nueva tertulia de Cine Morados. Yo soy Morado Valdiglesias y estamos aquí con otra amante del tokusatsu del género japonés de los efectos especiales, Keru de Keru Dibujos. Hola, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de una serie que es muy importante en la historia del tokusatsu, de las franquicias estas en general, porque ya está bien de querer hablar de tokusatsu y que nos ridiculicen. No sé si a ti te ha pasado que intentas hablar de el Super Sentai y te dicen, pero eso no son los Power Rangers. Siempre pasa, siempre. Y da igual cómo intentes explicarlo, empiezas a decir, el Super Sentai es una franquicia de unos superhéroes que van con uniforme y casco, llevan colores... Sí, los Power Rangers, ¿no? Da igual cuánto cuidado tengas en explicar, siempre van a pensar mal. Por culpa de esta adaptación. A principios de los 90, la empresa Saban se fijó en una franquicia japonesa llamada Super Sentai y dijo, a ver, agarro esta serie, esta temporada que se llama Kyori U Sentai U Ranger, o sea, el escuadrón de dinosaurios Bestia Ranger, y lo adapto como Mighty Morphin Power Rangers. Pero es que esto ya llevaba sus 15 años. En el año 75, la Toei dijo, a ver, Shotaro Ishinomori, esto de Kamen Rider no está yendo bien. Tu última temporada, Kamen Rider Amazon, no sé qué es lo que pensabas, pero este tarzán desnudo que va en taparrabos por ahí y se hace amigo de niños, no sé yo, ¿eh? Entonces Shotaro Ishinomori, este mangaka discípulo de Osamu Tezuka, dijo, ¿y si en vez de uno ponemos cinco? Y a partir de ahí está el Super Sentai. Esta franquicia empezó con una temporada sin ideas de que fuese una franquicia realmente. Esta duró 84 episodios cuando la mayoría de estas temporadas como mucho dura 50. Es decir, duró dos años en vez de uno. Y de hecho, a la mitad empezaron a producir otra, que es la de Ninja Captor, que esa se quedó fuera de la franquicia. Bueno, la cuestión es que ya desde Himitsu, Sente y Goranger, aunque no tuviesen robots gigantes hasta tres años después, cuando se copiaron de Suppiderman, la adaptación Tokusatsu de El Hombre Araña, ya era esta fórmula de cinco. Así tenemos esta historia del ejército de la Cruz Negra o los Cruzados Negros, que empiezan a destruir las cosas y se crea una organización internacional, que es Eagle, Earth Guard League. Himitsu, Sente y Goranger significa el escuadrón secreto, cinco ranger. O también Gorén sería un juego de palabras con un rayo, con un relámpago. Entonces Goranger es un juego de palabras bastante sagaz. Hacemos un repaso de los cinco personajes principales. El número uno, el líder, tiene el color rojo y es Akaranger. Es un líder muy serio, pero cuando habla con niños se pone a chechear. En japonés hay un estilo de registro coloquial que convierte las S en Che. Entonces tú ves ahí un tipo macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, y de repente se encuentra con un niño y dice... ¡Komo Chanuchede! Sí, es un líder bien simpático. Va a marcar un poco la pauta de los primeros años. Su segundo al mando, su lancero, es Auranger, el Blue, que está interpretado por Hiroshi Miyauichi. Hiroshi Miyauichi en aquella época era como el que le daban todo, haciendo de protagonista en este, en el otro, y siempre, siempre, siempre hacía de tipo super cool. Era la estrella del momento. Era tan cool que cuando parodiaron esto del Super Sentai en la serie Kan Paisenshi After Five, el que hacía de Blue era muy idiota, pero seguía haciéndose el cool. Auranger es el piloto del Barry Bloom y la Barry Dream, o sea, dos aviones que tienen a lo largo de la serie, y siempre anda diciendo... Y un montón de fórmulas en inglés. Me hace mucha gracia cuando, en lugar de decir Autocontroller, como lo diría uno normal, dice... Es un personaje muy carismático. Pero, pues como siempre está ayudando a los demás, pues al final no es tan memorable de por sí, no le dan demasiadas tramas. Tiene sus momentos, pero sí no tanto como los demás. Precisamente por eso, porque es un personaje tan perfecto que, pues no tienes por dónde sacarle historias, ni muchas debilidades. Cierto. No como el personaje que es lo contrario, que es el número tres, el Yellow, Kiranger. Kiranger es el payaso torpe y glotón que está siempre comiendo arroz con curry, que está ahí, pues para tener todos los vicios, todos los defectos de la serie. Irónicamente, su arma es el YTC, que es una especie de transportador electromagnético de tecnología punta. O sea, no es que Kiranger sea idiota, es que es un genio. Que seas idiota. Es un personaje con muchas lecturas. Tiene sus arcos en la serie. Para mí son mis favoritos. Sí, muy, muy buenos. Es el personaje del alivio cómico. Pero cada vez que le dan una trama para él, siempre es muy dramática. Como cuando se enamora de una chica que resulta ser una espía. Es el personaje más redondo que hay. Hubo un momento hacia la mitad de la serie que el actor necesitaba hacer teatro. Dejó la serie durante unas cuantas semanas. Y entonces, como Daita se iba, pusieron a Daigoro, que era un tipo menos gracioso, pero más gordo. Sus episodios no son demasiado memorables. Y bueno, le dieron final a su personaje algo rápido, pues. Además es que se nota mucho su ausencia porque no se despidió siquiera. De un capítulo para otro llegó el comandante Gonpachi. Caballeros, Kiranger se ha ido a ser un entrenador de Eagle. Va a estar siendo profesor titular en una de nuestras academias. Ya vendrá cuando se muera este. ¿Cómo? Perdón, cuando... Ya vendrá. Ah, vale. También se nota mucho su ausencia porque se retiró durante unas semanas justo cuando se muere un villano buenísimo, que es Máscara de Hierro Temjin. Para mí era un villano muy honorable que estuvo desde el capítulo 20 hasta el 42 y su final es mítico. De hecho, cabe destacar de que esta serie tuvo unos villanos memorables tanto como sus protagonistas. Pues sí, sobre todo los generales. Siguiendo con los Goranger estamos con la número 4, Pink, que es Momoranger. Cada pocas semanas tiene que desactivar una bomba de relojería. Está ahí. Y todos... ¡Ay no, vamos a explotar! ¡Pegi! ¡Ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy! Sí, era la experta en bombas. Tanto es así que su arma son unos pendientes bomba. Tiene casco y a los lados del casco tiene dos corazoncitos colgando con una cadenita que si se los arranca empieza y a los dos segundos tiene que arrojarlo porque explota. ¿Tú te imaginas irte al supermercado con esos pendientes? Cualquier cosita explota. ¡Ay, qué pendientes tan bonitos! ¡No, niños, no los tocas! Sí. ¡Taro! Y por supuesto se puede disfrazar al instante. De un segundo para otro es o una chica guapa o una reportera guapa. El personaje de ella es crucial para el equipo. Ella es la que crea la bomba para destruir a todos los monstruos. Desde luego. A lo largo de la serie los Goringer tienen dos ataques especiales. Más o menos son el mismo. Pero primero es una bomba muy especial y luego es una bomba muy especial que se convierte en cosas. Primero juegan al fútbol con ella y la van cargando de energía y después en la segunda mitad de la serie juegan al voleibol y la van cargando de energía hasta que al final se convierte en una cosa que se han imaginado. O sea, es lo que harían después unos 40 años después en Resha Sentaito Kyujer. Sí, es como un homenaje a eso. Por ejemplo estatuilla de los caminos y se convertía en estatuilla y mataba al malo o se convertía en una tortuga que hacía ñac y mordía al malo y entonces explotaba. Muy imaginativo todo. Sí. Y por último tenemos al 5 a Green Midoranger. Midoranger es menor de edad no sé qué hace ahí y es muy impulsivo. Es tan impulsivo que cuando llega el roll call cuando están todos diciendo sus nombres presentándose ¡Ogrinja! ¡Ogrinja! ¡Gringa! ¡Mamorinja! llega él y dice ¡Dorenja! No dice ni Midoranger dice Dorenger y se queda tan pancho. Está joven. Está joven. De hecho creo que desde ahí viene la tradición de que por lo general el verde es el más joven del equipo. el más joven o el que atiende menos. Los malos siempre están enviando a los Oranger una carta de desafío atada en una flecha que dice quedamos al mediodía en el valle del infierno y Midoranger se pone ¡Que no me atrevo! ¡Que no me atrevo! ¡A que voy! Y van y entonces acaban crucificando a la mitad y Momoranger tiene que hacer de la mamá y arreglar todo. Entre los aliados tenemos al comandante Gonpachi que es así muy formal siempre está diciéndoles caballeros su siguiente misión será esto y lo otro pero de puertas afuera para disimular tienen que tener un cuartel general en los sótanos de una cafetería el Snack Gon que es como un gastrobar que está haciendo el pobre vestido siempre de chef y haciendo arroz con curry el pobre. Allí también está Yuko que es una joven que es la agente 007 de Eagle. Es casi como una Goranger honorífica. Les ayuda bastante ella. Tiene más importancia de lo que parece. Sí. Yo la pondría tan protagonista como los demás si no fuese porque su hermanito pequeño Taro está siempre cargando un poco la trama. O sea es como el cebo para los niños para que los niños vean ¡Ah mira Taro es un niño como yo! Sí es para que los niños se sientan parte de... Ajá. Taro siempre está haciendo adivinanzas chistosas y Kiranger el payaso tiene que solucionarlas adivinanzas del estilo de... ¿Cuál es la musa de los escarabajos? La escaramusa ¡Eh! Lo pillas Déjalo al pobre niño seguro que es huérfano Cierto Déjale ser feliz Y luego en el lado de los malos tenemos al ejército de la cruz negra que está comandada por un Führer que al principio parece del Ku Klux Klan y tiene una voz muy 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 terrorífica así muy grave muy grave muy... ¡Oh! Soy malísimo pero a la mitad no sé qué pasa que de repente se convierte en una estrella de mar con cara y como ya se le ve la cara al actor pues ya deja de ser una voz tan impresionante cuando perfectamente podría haber seguido doblándole el mismo pero ya se sabe en cuanto se le ve la cara a un actor ya dice no no yo no quiero que me doblen a su cargo hay distintos generales para mí los más memorables son Máscara de Halo Solar que fue el primero que ya estuvo durante unos cuantos episodios era bastante bastante no voy a llamarle cómico pero sí era como Momotaros el de Kamen Rider de Eno así como si fuese un diablejo egoísta como Bender de Futurama que cuando ve que las cosas ya no le salen finge que está traicionando al ejército de la Cruz Negra y quiere engañar a Caranger entonces le pide a los Zolder que son unos esbirros que son un plagio de los esbirros de Shocker les dice dispárenme dispárenme y yo me tiro del puente y hago como que he desertado y se arranca el brazo porque tiene un brazo de quita y pon oh no ya no me quieren en el ejército es un capítulo muy divertido sí sí y luego a Caranger cuando se da cuenta de que le han engañado se enfurece y clama a los cielos no lo toleraré un momentazo y voy a terminar con los monstruos de la semana que más me recuerdo yo esos monstruos de esta época eran como si fuese algo que han visto por la oficina los guionistas entonces se lo ponen en la cabeza a alguien así tenemos máscara de luna creciente una luna creciente roja gigante con mallas negras y capa roja máscara bruja luego hay unos cuantos máscara que son máscara orejera o máscara de orejas de no sé qué no sé qué tenían con las orejas y bueno máscara la emprea sin comentarios máscara venosa para mí es el peor para mí es el peor capítulo el 26 te acuerdas de máscara venosa que era un tipo que te acuerdas creo que sí era bien raro era el químico el que se inventaba venenos yo me acuerdo del guionista Hirohisa Soda solamente por ese episodio Soda fue el guionista de la mayoría de los super sentais hasta Five Man y menos mal que se retiró de verdad no sabía mala gente mala gente en cambio el 27 el capítulo siguiente para mí es uno de los más memorables porque viene máscara de garra de hierro que es un capítulo muy extraño en su en su trama metían a un monstruo dentro de una caja y lo enviaban al cuartel de los Goranger entonces lo llevan al hangar y vamos por la noche sale de la caja y empieza a hacer un estropicio pero por suerte a máscara de garra de hierro le molestan mucho los focos las lámparas fluorescentes que parpadean entonces cuando arreglan el foco empieza a ser una gran amenaza y tienen que inventarse una lámpara que parpadea a propósito para poder vencerlo es que es verdad es que molestan mucho las lámparas que parpadean luego esta máscara de tenedores ideal para cenas porque era cuando se infiltraron los Goranger a cenar en una cena del ejército de la Cruz Negra y llega uno de los malos y dice uy me falta un tenedor y dice máscara de tenedores cric tenga y se lo saca de la cabeza cierto pero yo me quedo con uno que era máscara estufa que era un episodio que que tiene mucho que reseñar porque sale un matrimonio y se ponen a hacer discusiones de matrimonio delante del hijo discusiones feas y todo es porque máscara estufa está ahí estufando a la gente ¿quién podría sospechar de una estufa? perdón que no te he dejado hablar pero es que la tenías fresca la serie yo no tanto porque si ya no es que la acabo de ver decirte que lo primero que noté fue el avance el avance de la filmación porque con la serie Kamen Rider se nota que todavía estaban aprendiendo muchas cosas en cambio cuando tú ves Gorin ya todo es muy bueno todo es poniendo en práctica todo lo que habían aprendido haciendo estas series de Kamen Rider ya tenían por lo menos cinco años de práctica sobre todo yo lo noto en las escenas de la pelá final porque hacen un juego muy bueno entre la música y las coreografías y el montaje hacen un montón de cortes de giros y regiros volteretas en el aire es muy dinámico para la época siento que o sea se entiende por qué los Gorin ya fueron un éxito total y se entiende por qué lo extendieron hasta dos años es gloria bendita para la vista imaginen lucha libre con saltos mágicos y con explosiones y con todo cualquier fan del Tokusatsu creo que no se arrepentirá de verla es una muy buena serie una vez me dijo una persona que no le gustaba porque como todavía no tenían robots gigantes se parecía demasiado a estas series tipo batman con adam west pero a mí me gusta más porque como no tienen robots gigantes puedes ver luchas de gente que se mueve de verdad que ves que se ha caído desde una altura de 6 metros seguramente abajo tengan una colchoneta no lo sé pero en mi imaginación se han caído al suelo las acrobacias ahí son bien sorprendentes es una de las partes emocionantes del show ya yo cuando veo Goranger muchas veces sufro sufro por los pobres esbirros malignos porque se caen se caen de verdad desde lo alto de unas colinas sí a veces me da miedo por sus columnas vertebrales yo siento de que en la actualidad casi no sufren tanto mucho menos sufren mucho menos o sea las acrobacias antes eran más extremas y más peligrosas que las de ahora no sé si es porque ahora no sé si detienen sindicatos o algo supongo yo que sí es que las series que se producen bien tienen que tener un riesgo para los subactors ahí tienes por ejemplo la esposa de Seiji Takaewa Mr. Kamen Rider que su esposa salía con él en Ninja Sentai Kakurenger ah de verdad no sabía sí Takaewa era Ninja Red y su esposa era Ninja White interesante dato pero después de esa temporada ella se retiró porque es que era muy peligroso todo eso que tenían que hacer con los cables con las chispas sin embargo yo creo que tiene mucho valor y se les aprecia más a estos subactors de esta época me acuerdo especialmente de un capítulo de la primera decena de episodios de Kamen Rider del 1971 donde se le ve en un edificio que está a medio construir y están ahí a a 10 metros de la muerte en fin una serie muy recomendada para gente que le gusten las series de los años 70 si te gustan las cosas sin ínfulas que van a la diversión que tienen corazón que tienen valores te va a gustar Himitsu Sentai Goranger está a medio camino entre series tipo National Kid que son cosas que hoy en día podrías hacer con tus amigos y las series de ahora que son puro efecto visual infográfico para mí es una de las mejores definitivamente es sumamente recomendable recomendadísima